Ha sido una larga etapa de trabajo para el desarrollo del candidato vacunal ectavalente contra los neumococos, en el que Cienfuegos fue el escenario para la evaluación clínica de ese producto. Con el reciente otorgamiento de su registro sanitario por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Dispositivos Médicos, por su sigla CEDMED, volvió a la ciencia cubana a demostrar su eficaz entrega luego de concluir el estudio de intervención con ese inmunógeno que se implementó en infantes de uno y hasta cinco años. Ya certificada, pues, ha recorrido todo un camino clínico como pocas y realmente ya esperábamos bien pronto la noticia. Sin embargo, aún así, la alegría, el impacto que hemos sentido, realmente ha sido de las mejores cosas en nuestra carrera profesional. Y como usted dice, Cienfuegos ha sido partícipe, pero más que partícipe, considero que ha sido beneficiado todo el tiempo, sus niños, en los ensayos clínicos con esta vacuna. Nuestra provincia tiene más de 35 mil niños inmunizados contra el neumococco, el germen, que en peores enfermedades de tipo respiratoria y otros producen en las edades, sobre todo menores de cinco años. Va a tener un impacto en la reducción de la enfermedad neumocócica invasiva. Ha dejado importantes retos en poder documentar las estrategias operacionales de cómo conducir una campaña de vacunación, involucrando el sistema de salud y dentro de ella la atención primaria, la atención secundaria. Cienfuegos es la única provincia cubana con la población entre uno y hasta diez años protegida contra el neumococco mediante varios estudios de intervención con el candidato vacunal. Que disminuya la incidencia de neumonías, meningitis, otitis y sexis causadas por la bacteria es el impacto que se espera en la población pediátrica. Y necesariamente estamos en el camino de desarrollar una nueva generación de productos en el cual estaríamos pasando de una composición de siete serotipos de neumococco a once serotipos con el objetivo de incrementar la cobertura de serotipos para la prevención de la enfermedad neumocóxica en la población pediátrica en el país. Es un nuevo proyecto en sí, porque es un nuevo producto, pero que hereda todo el desarrollo clínico y tecnológico que ya hemos desarrollado para el primer candidato de siete serotipos. El registro sanitario otorgado a la vacuna que inhibió es otra excelente noticia para la ciencia cubana que evidencia los resultados de una trayectoria de trabajo entre Cienfuegos y el Instituto Finlay de Vacunas a favor del bienestar de la infancia. Mayelin del Sol, Notic Sur.